más de una persona me ha preguntado cuál es el valor del antiguo testamento si es que en el antiguo testamento aparecen tantos pasajes que son contrarios a los del nuevo testamento no las enseñanzas por ejemplo de referidas a cobrar venganza en determinadas ocasiones o los castigos extremamente duros que se anuncian en el libro del deuteronomio por ejemplo es decir pasajes que muestran a dios como un dios vengador que pide que se aniquilen a determinados pueblos cercanos al pueblo de israel etcétera y en consecuencia me preguntan si es que no se deberían leer solamente los 27 libros del nuevo testamento esta postura hermanos es una herejía y es una herejía muy antigua es considerada como una de las primeras herejías en la historia de la iglesia se llama marcionismo y proviene de él de un cristiano converso marción griego que propuso esta herejía que el antiguo testamento no valía y que solamente valían los textos del nuevo testamento que habían sido escritos digamos los evangelios y las cartas que habían escrito los grandes apóstoles punto se acabó entonces obviamente el nosotros tenemos que comprender que por alguna razón la santa madre iglesia ha conservado el íntegro del antiguo testamento y alguien me preguntó bueno alejandro pero entonces del antiguo testamento se podría elegir algunos libros porque obviamente puedes prescindir de algunos libros que son fundamentales como por ejemplo el génesis especialmente los primeros capítulos porque el génesis tiene otros capítulos que son chocantes digamos así para decirlo con toda claridad no o los pasajes del éxodo que tienen digamos los grandes milagros de la salida de moisés pero también muchos de los conflictos y de las de las imágenes de un dios vengador completamente distinto del que nos revela jesucristo pero nosotros tenemos que reconocer que digamos junto con libros bellísimos como son los libros del eclesiástico los libros del eclesiastes el libro de los salmos los profetas están repletos de riquezas es un poco más difícil encontrar riquezas propiamente satisfactorias rápidamente en primera instancia es decir que me hagan sentir bien en el libro de los números o en el antiguo nombre de paralipómenos por ejemplo no es el mismo libro por si acaso no pero el hecho es que la sagrada escritura está compuesta por esos 72 libros alguno dirá alejandro usted es equivocado son 73 no no son 73 bueno hay algunos que le dicen 73 y creen que son 73 porque cuentan un libro el libro de jeremías separando una de las partes que corresponde a jeremías conocida como las lamentaciones entonces algunos separan jeremías de las lamentaciones pero ambas cuentas se utilizan legítimamente 72 o 73 yo prefiero usar 72 porque porque me parece que tiene un mayor valor para la memoria de los cristianos no porque porque a un católico a un cristiano le decimos mira son 72 libros y para recordar cuántos son del nuevo testamento simplemente voltea los dos numeritos 72 dale la vuelta 27 y ahí vas a tener los libros del nuevo testamento los libros del nuevo testamento son 27 y en consecuencia va a ser muy fácil después saber entonces cuántos son del antiguo testamento a 52 le restamos 27 vamos a tener el número de libros del antiguo testamento entonces como me gusta esa facilidad catequética prefiero utilizar el número 52 cualquiera de los dos es legítimo la iglesia no ha condenado a nadie por decir un número u otro no siempre cuando estemos hablando de la misma biblia y de los mismos libros del antiguo y del nuevo testamento pero la razón por la cual la iglesia reconoce ojo no proclama porque se le dio la gana sino reconoce el hecho de que estos libros son revelados es porque toda la sagrada escritura tiene un valor ahora lo que es cierto es que el valor no es idéntico sin el nuevo testamento nosotros no podríamos entender el antiguo y en consecuencia cuando rezamos algunos salmos por ejemplo cuando rezamos el salmo 149 todos los primeros domingos y hablamos de la victoria del señor que pone en cadenas a los nobles con esposas de hierro y es un honor ejecutar la de la sentencia dictada por jesús no justamente esta que parece un salmo violento es recogido como un salmo de victoria porque a partir del nuevo testamento tiene un sentido espiritual cuando nosotros hablamos de someter a los nobles paganos en esposas de hierro no estamos hablando de someter a otros seres humanos estamos hablando del sometimiento de nuestro hombre viejo y de nuestros propios pecados entonces es es herético pensar como marción que el antiguo testamento no tiene valor eso es simplemente ignorante y un cristiano que cumple con lo que debería cumplir todo católico que es leerse toda la biblia y más de una vez pero por lo menos leer constantemente y repetir y regresar al nuevo testamento pero leerse toda la biblia una práctica que realmente ayuda a entender muchísimo leerse toda la biblia entonces va a entender el valor y va a entender el valor a raíz del nuevo testamento obviamente no vamos a entender el nuevo testamento si nuestra biblia es una biblia mala si no tenemos buenas notas a pie de página un hermano una hermana recientemente me decía hoy alejandro pero tú tú dijiste la biblia de jerusalén que tiene buenos comentarios claro la biblia de jerusalén pero la edición anterior no la última lamentablemente y eso siempre le he dicho y también he dicho que las mejores la mejor biblia que yo recomiendo es la biblia llamada platense no o también biblia de monseñor straubinger no esta biblia argentina le llama platense porque fue hecha por monseñor juan straubinger en los años 50 en la universidad de la plata y por eso también se la conoce como platense es una biblia que es difícil de encontrar es una biblia que cuesta dinero importarla de de argentina porque se vende solamente en argentina me encantaría un esfuerzo para volverlas a publicar una vez un hermano me dijo estamos a punto de publicar una nueva edición de la biblia de monseñor straubinger y de pronto este hermano que le dije que extraordinaria noticia quiero publicar la noticia en asipresa desapareció del planeta no entonces no 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 sé si el proyecto murió no sé qué cosa pero si alguien puede tomar ese proyecto porque tiene alguna iniciativa empresa editorial o recursos económicos para hacerlo creo que sería un gran servicio a la iglesia porque creo que es la mejor biblia que hay comentada no allí uno va a poder entender con notas a pie de página que conecten con el nuevo testamento este pasaje se entiende así a la luz del nuevo testamento pero creer que el el antiguo testamento no sirve para nada es una herejía condenada y creer que en el antiguo testamento se puede hacer cherry picking no o sea salir a a picotear a ver lo que me gusta y dejar lo que no me gusta también es una herejía es que no debemos aceptar porque toda la sagrada escritura tiene valor pero obviamente el valor del antiguo testamento se entiende sólo a la luz del nuevo testamento no es lo que siempre he dicho por ahí los que me acusan de ser hereje por decir que dios no castiga y por seguir diciendo e insistiendo hasta el día de mi muerte no y hasta de repente pongo en mi epitafio pues si mi comunidad acepta dios no castiga para que siga predicando esa verdad de la iglesia me han llamado a mi marcionista es decir hereje de marción porque digo que el antiguo testamento no hay que tenerlo en cuenta jamás he dicho eso porque entre otras cosas en todas mis enseñanzas cito pasajes del antiguo testamento que tienen un valor enorme y eterno pero que solamente una vez más se entiende a la luz del nuevo que tengas un buen día